Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy hemos venido aquí en el Casane, estamos frontera Perú-Bolivia, este lado es Perú y este lado es Bolivia. Bueno, en 8 de septiembre sabe llevarse aquí en Casane una feria grande sabe llevarse como es frontera Perú-Bolivia, entonces al lado de Bolivia también sabe llevarse una feria y al lado de Perú también. Bueno amigos, como es pandemia, entonces mira todo vacío, aquí abajo sabe ser bien lleno. Como es el día de hoy es 6 y entonces capaz se va a llenarse en 8. Pero sí, al lado de Perú está más allá, allá al fondo. Al lado de Bolivia también hay, mira aquí ha llegado ollitas de barro. Bueno, aquí también saben llevarse una fiesta, saben bailar, pero ahora cómo será en 8, vamos a ver. Bueno amigos, vamos al lado de Bolivia, les voy a mostrar su feria, después al lado de Perú. Como les digo, al lado de Bolivia tiene sus ollitas de barro, al lado de Perú también tiene sus ollitas de barro. Bueno amigos, empezamos, acompáñenme. Ahí están las ollitas de barro, pero este si ya estamos al lado de Bolivia, ahí están, mira. Ahí están ollitas, tostadoras, teteritas, de todo hay. Ahora sí vamos. Mira, así para quitar otra ahí. , ¡há! ¡Chau! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.